La NASA podría realizar el lanzamiento de su cohete a la Luna el viernes. Luego de que el despegue fuera cancelado por un problema técnico, la agencia espacial estadounidense podría aprovechar la próxima ventana de lanzamiento. Si podemos resolver esto operativamente fuera de la plataforma en las próximas 48 o 72 horas, el viernes definitivamente podría ocurrir. Tenemos que ver qué tan posible es. Necesitamos que el equipo digiera lo que aprendió y partiremos de ahí. El lanzamiento tuvo problemas con el llenado de los tanques del cohete y una fuga en el segmento principal. Asimismo, uno de los motores no podía alcanzar la temperatura deseada para despegar y se encontraron dificultades con una válvula. La cuenta regresiva se detuvo y después de más de una hora y media de espera, la NASA decidió cancelar el lanzamiento. Miles de personas, incluida la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, se habían trasladado a las cercanías del Centro Espacial Kennedy en Florida para presenciar el despegue. Salimos temprano para llegar aquí. Un gran lugar, un lugar hermoso en la playa. Vimos un gran amanecer. Valió la pena. No sé si volveremos el viernes. Probablemente no. Lo veremos en televisión. El objetivo de la misión Artemis 1 es probar el cohete denominado SLS y la cápsula Orión en su parte superior, que orbitará alrededor de la Luna sin tripulación para verificar si el vehículo es seguro para los futuros astronautas. La cápsula se aventurará hasta 64 mil kilómetros detrás de la Luna, más lejos de lo que ha llegado cualquier otra nave espacial tripulada hasta ahora. Posteriormente, Artemis 2 llevará astronautas a la Luna en 2024 sin llegar a alunizar. Un honor reservado para la tripulación del Artemis 3, pero que no será antes de 2025.